Hola, hermano mayor. Acabo de escribir una canción que cambiará el mundo. ¿Una canción que cambiará el mundo? ¿Puedo cantar también? Por supuesto. En realidad no quieres mi ayuda. ¡Eso es educar! ¡Hola, Inés! Dime para qué eres buena. Bueno, ¿no puedes explicarle qué pasó a tu maestra? ¡Ulul, papus! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¿Por qué, Apu? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mil miligramos de salchitos y solo tres veces más caras que lo normal. Yo los caigo porque se me dan las pelotas. ¡Por ahí, Gras! ¡Qué feo canta! ¿Qué no hay Dragon Ball Z? No, no, señor, Inés, solo. ¡Eres un fracasado! Mira, te voy a mostrar las salchichas. ¿Ella quiere ingerir caca? ¡Súbame! ¡Vamos! ¡Súbame! ¡Vamos! ¡No puedo, lo rompí! Debes pensar que soy un monstruo. Sí, 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 sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! De hecho, si te tocas, puedes morir. ¡Surdos, hijos de puta tierne! ¡Horrible! Mis macarrones no se pegaron a mi papi. ¡Oh, sí! Lo que tú quieres es que alguien lo haga por ti. Es importante.